bueno pues chicos empezamos el tercer día de viaje parece que llevamos aquí en verdad una semana yo creo que por la cantidad de cosas que vemos que vamos viendo paisajes y demás porque además es lo que os digo que sorprende un montón que pasa de secar a verde en un plis y de verde a secar en otro plis y es que pasa con todo porque incluso en el anochecer a las 7 de la tarde por ejemplo ves pero a las 7 y 2 ya deja de ver los colores en plan para pasar dos minutos en dos minutos anochece pues sí y hoy nos vamos a otra ruina de estas arqueológicas prehispánicas que creo que se dedica es que estaba dedicada principalmente a guardagranos así que me imagino que también habrá casas porque no creo que la población aborigen no sé si no nos miramos un poquito en áfrica lo que se hace el grano se guarda al lado de las casas así que seguramente veamos casa también así que vamos a ponernos en camino pero primero esperado bueno conseguimos ponernos en marcha que el cacharro este ya sabemos para qué es por lo visto se echa el agua aquí esto es una piedra volcánica de esta talla y filtra el agua y cae aquí limpia un poco raro no sabía eso pero nos enteramos ayer en el museo del plátano y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha habido un poco de discrepancia con respecto a eso y la última creencia es que todos esos agujeritos eran para almacenaje de granos, que obviamente no habría la escalera ni la carretera que nos ha traído hasta aquí, entonces aquí sí ya por primera vez hablan de otros pueblos, están protegidos de otros pueblos, con lo cual es lo que yo decía, que toda la isla no es... el aborigen no es un pueblo entero, esto estaría lleno de pueblos diferentes y este es uno más, ahora cual no tengo ni idea y si me lo dice tampoco me acuerdo, pero está muy chulo, es verdad que está muy chulo, en España en la península a mí no me suenan estas cosas. Bueno y desde este banco nos vamos a... no me acuerdo cuál es el siguiente punto, pero nos vamos a otro punto. Chicháramos el culo, está caliente. Aguanta. 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 Es el centro de acuanta. Estaba buscando llegar a la Cueva Pintada, que es lo siguiente que vamos a ver, que está en Calda. Y primero cuesta un poquito aparcar aquí, pero ya cuando hemos conseguido aparcar hemos empezado una calle y parecía que estaba en el pueblo de Fiestas porque había gente con vestidos tradicionales, me ha dado cosilla grabarlo, pero es que más adelante había gente con vestidos tradicionales, es chino, chino, y no sé, está raro, porque no se ve que haya un festival. Sí, están enseñando a escribir en chino, bueno, escribir, así, pero que no hay ningún cartel de que haya un festival, el sábado, no, el domingo, entonces, no sé, una cosa rara, pero bueno, está curioso. Hay un montón, que acabamos de salir del Museo de la Cueva Pintada, no te dejan grabado vídeo, pero fotos sí, así que alguna os pondré, y básicamente nos han estado comentando pues eso, que el metal no venía de aquí, en las islas volcánicas, pues no había metal, entonces esta gente no usaba metal, le usaban piedras preparadas para hacer lo que querían, escarbar la roca y eso, y aquí lo que había era un poblado, básicamente, un poblado bastante organizado, porque había quien tenía, a lo mejor, que dedicarse a cocinar, y había quien se dedicaba a temas religiosos, había como una especie de rey que no era rey, y... Bueno, básicamente es un rey. Sí. Y después estaban también los guerreros, y no sé, habría labradores me imagino, y ese tipo de cosas, y era básicamente un pueblo que venía de África, que se trajo, se trajo sus animales, se trajo los higos chumbos, y no sé qué más se traería de allí, lo que ellos estuviesen acostumbrados, porque aquí en la isla había en realidad poco para... grano, es que en la isla había poco para alimentarse, empezaron colorizando lo que es el centro de la isla sin lagarto, y después, cuando se dieron cuenta de que ahí no había suficiente producción de comida para la población que se estaba generando, pues se empezaron a extender por la costa, que ahí pues tenían los cangrejos y todas estas cosas. Bueno, que era una sociedad bastante primitiva, pero, claro, primitiva, yo escucho primitiva, yo pensaba que era de la prehistoria, pero me da la sensación de que no es prehistoria, porque esto se está haciendo cuando en Europa estamos construyendo catedrales, o sea, un poco raro, pero también es verdad que esto está súper aislado, es extraño, pero también es normal, esto está aislado y no tienes comida, pues no sé, no puede hacer mucho más. Sí, tampoco te queda mucho más, tampoco tienes contacto con nadie, no ves que haya otras formas de hacer las cosas, y si te funciona lo que haces, ¿para qué puñe te vas a hacerlo de otra forma? Sí, pero eso, que yo veía la cultura esta, que te hablaban de aborigen, y yo pensaba que era prehistórica, y yo creo que es posterior, no sé exactamente qué año, pero posterior. Esto es lo que vamos a ver, una montaña de culán de chocolate, con un poquito de mermelada de fresa por encima, o mermelada de vainilla, o plátano, que es la típica de aquí. Pero fuera de broma, está muy chulo. Se parece a lo del otro día, pero mejor. Esta gente era un poco más avanzada, yo creo. Si no eran los mismos, no creo que fuese lo mismo. Por eso yo creo que es otro pueblo, pero está mejor. Se parece más a lo del otro día, y después irían evolucionando hasta las torres esas de dos niveles. Y aquí, con sorpresa. Chau. 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 What makes the world go round is. Talk about thatu twenty sound like. We can't build spot a pound. We can't stop. ¡Shh! Venimos de Sevilla y hoy estamos visitando esto que tenemos paraguas porque allí hay una señora por allí que no tiene paraguas y no tiene cara de española y después por aquí a la derecha hay otra persona que tampoco parecen españoles ¡Está chimpada de joda! ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos otra vez en Agaete. Venimos del mirador del balcón que es un sitio que está un poco lejos. Era como a media hora, ¿no? Sí, más o menos. Y está bastante chulo. Lo que pasa es que el mirado, en realidad, no había visto muchas fotos. O sea, había visto el mirado por arriba, pero no por debajo. No es un mirado colgante y nada, eso es un mirado que está construido encima de la roca. Entonces, el mirado en sí está bien, pero tiene mucha gente y yo creo que si te paras antes en la carretera, como un cuarto de hora, 20 minutos antes, posiblemente veas más o menos lo mismo, con menos gente. Y menos recorrido. Sí. Entonces, si tienes que ir para allá, pues una cosa. Sí, porque además es una carretera que no está a falta. Es que justo están construyendo la autovía y pase lo que pasa, que han cortado y está raro. Y nada, ahora vamos a la piscina de Agaeteras. Correcto. Que se me olvida los nombres de los pueblos. Que... Dice que son naturales, pero son como escarbar, ¿no? En la lava. Sí, 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 sí. Pero se llena algo. Son naturales. Tienen... Las típicas escaleras estas de piscina y poco más. No sé, eso es lo que yo he visto en internet. Sí. Así que... Ahí os quedáis. Bueno, mejor hasta mañana. Tío! Eh... I want to show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the 50s And you wanna play Toss and wanna hate this I want to show up I want to show up